Chicos, vamos a analizar profundamente lo que dijo ayer Messi sobre Bartomeu y Carles Tusquets, el presidente de la junta gestora, y es que el argentino, de nuevo, no se mordió la lengua. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi, vamos a ver qué es lo que dijo sobre Bartomeu, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Por tanto chicos, vamos a ver qué es lo que pasó entre los dos, entre Bartomeu y Messi y es que ayer lo dejó todo muy claro el argentino. Lionel Messi ha vuelto a hablar en una entrevista, como decimos, concedida al periodista Jordi Évole en la sexta en la que confesó lo difícil que fue el momento en el que sirvió el burofax al club en el verano para solicitar su salida del club. Ha dicho que sufrió por todo lo que vivió y por lo que se hablaba en ese momento dentro y fuera del club. El argentino cargó en contra del expresidente culé, Josep María Bartomeu, por el trato que le dio y se refirió a las declaraciones de Carles Tusquets sobre la necesidad de venderle. Aunque Leo Messi ha reconocido que se encuentra mucho mejor en este momento, después de todo lo que ha vivido en los últimos seis meses en el Barcelona, ha recordado lo duro que fueron los días posteriores a cuando envió el comunicado a su club expresando que su deseo era marcharse, reconociendo que enviaría de nuevo el burofax si fuese necesario. No quiso entrar profundamente en polémicas, pero sí ha dejado caer que Bartomeu le mintió en el momento de su salida. Messi reconoció que en los seis meses anteriores al final de temporada le había dicho que su intención era irse y que después le engañó, pero no dio muchos detalles y comentó, prefiero no sacarlo porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron, no soy de sacar a relucir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que muchísimas y en varios años reconoció Messi. Además de hablar del exmandatario Blaurana, afirmó que le habían sorprendido las declaraciones del presidente de la comisión gestora que dirige el club antes de las elecciones, Carles Tusquets. Messi considera que no hacía falta que dijera eso, ya pasó, él no estaba en su momento y más siendo un presidente que es un gestor, que no tiene nada que hacer, lo que pasó pasó, esto es lo que ha apuntado. Leó Messi que no tenía que haber removido el tema porque no hace bien al equipo ni al club, tendría que opinar más de lo que viene que de lo que pasó, eso es lo que dijo Messi. Durante muchos años se ha dicho que Lionel Messi como máxima estrella de la historia del club es quien manda en el Barcelona, mucho más allá del vestuario. En la entrevista el argentino reconoció que estaba cansado de que se dijera eso de él, cuando la realidad no es esa y comentó, eso se viene diciendo hace muchísimo tiempo, pero también se dijo en la selección que yo ponía técnicos, que yo ponía jugadores, que juegan mis amigos. Es una situación que evidentemente le molesta, pero que sobre todo le parece injusto que muchos dan por hecho que es quien manda. Y comentó para finalizar, la gente consume y se cree todo lo que sale en el diario o en la tele, muchos lo creen, que pongo los jugadores, que hago fichajes y los entrenadores, y la verdad es que está muy lejos de la realidad, por tanto chicos. Esto es lo que ha comentado Messi, visiblemente enfadado con las mentiras de Bartomeu.